Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24 en Español. En esta oportunidad nos acompaña Manuel Vázquez Seijido. Él es docente e investigador, activista por los derechos de la población LGBTIQ y también ex subdirector del Centro Nacional para la Educación Sexual de Cuba, el CNSEX. Con él vamos a dialogar sobre el Código de las Familias, que de ser aprobado en Cuba podría generar cambios históricos en la isla, algunos de ellos para el colectivo LGBTIQ+. Manuel, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, gracias a ti una vez más. Bueno, aclaramos ante todo que cuando estamos hablando de un Código de Familia nos referimos a lo que son las principales disposiciones jurídicas en materia de derecho de familia que tiene un Estado y Cuba está debatiendo un Código de las Familias, o sea que no hablas, nos hablas de familias en plural y no de familia, estamos ante un cambio de paradigma, ¿verdad? ¿Qué implicancias tiene esto? Es correcto, sí. Cuando hablamos justamente de que la propuesta se inscribe en esa lógica plural y diversa de las familias y no de una sola manera de ver este fenómeno, el fenómeno justamente de las relaciones sociales y jurídicas que se dan en los contextos familiares. Y justamente es un cambio de paradigma que está en consonancia con la regulación constitucional que justamente ya de alguna manera anunciaba esa ruptura con la lógica anterior o con el paradigma anterior de observar las dinámicas que se dan en los contextos familiares. Estamos hablando de una ruptura de paradigma que implica no solo contemplar las complejidades de las familias que se separan de las estructuras heteronormativas, sino también dentro de las familias que se pueden comprender como familias dentro de la norma heterosexual, también muestran una multiplicidad importante, una pluralidad importante en cuanto a las maneras de constituirse, las maneras de funcionar, las maneras de eso, de organizarse como familia. Y realmente es un cambio de paradigma que va a implicar que las diferentes ciencias, no solo las ciencias sociales, sino todas las ciencias que observan a las familias como objeto de estudio, pues que también replanteen las maneras de observar los fenómenos que se dan al interior de la familia. Yo creo que las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, van a tener que replantear la manera, las propias apoyaturas teórico-metodológicas desde las cuales observan las realidades familiares e interpretan también las realidades familiares. Yo creo que esa es una de las cuestiones más revolucionarias que tiene este proyecto del código, esa ruptura en términos de paradigmas teórico-metodológicos que pudiera parecer algo sencillo hablar de familias, pero definitivamente es un cambio importante que, insisto, ya venía anunciándose desde que la Constitución hablara en término plural para referirse a las familias. E incluso la pauta constitucional de consagrar a todas las familias, a todas las configuraciones familiares. Y entre todos estos cambios de paradigmas tan importantes que estás comentando, Manuel, uno es la apertura hacia el matrimonio igualitario, ¿verdad? Es que justamente ese es uno de los elementos en los cuales radica este cambio de paradigma, o sea, observar las particularidades que implican las familias que están constituidas por personas con sexualidades no heteronormativas o personas con sexualidades no hegemónicas. O sea, yo creo que esta entrada en el ámbito público, específicamente en el ámbito jurídico familiar de las familias no heterosexuales o las familias homoafectivas, es una de las, digamos, de las particularidades en esa ruptura de paradigma y es una de las particularidades de pluralizar el término, efectivamente. Las familias, digamos, conformadas, organizadas, estructuradas alrededor de personas con sexualidades no heteronormativas, con independencia de que formalicen el matrimonio o no. Pero justamente la institución matrimonial también se expande o contempla la posibilidad de que puedan ser, o sea, que pueda ser una institución jurídica a la que puedan acceder personas no heterosexuales. Ahora, Manuel, entre las cerca de 70 normas jurídicas que se van a actualizar, o mejor dicho, que se están actualizando, ¿no?, en Cuba, este código es el único y tiene una particularidad, va a ser aprobado mediante un referendo, ¿verdad? Y hay voces que están criticando esto. ¿Usted por qué cree que es el único que irá por esta vía del referendo y si considera que esto puede quizás perjudicar su aprobación? Mira, yo creo que estamos hablando, justamente esta entrevista está aconteciendo en el mismo momento en que ha culminado el proceso de consulta popular, que yo creo que también es otro de los elementos que han caracterizado el proceso de reforma del actual Código de la Familia y lo que es lo mismo, la presentación de este proyecto de Código de la Familia. Estamos intercambiando criterios después de que ha acontecido un proceso de consulta popular cuyas cifras aportan datos muy interesantes. Estamos hablando de un proceso de consulta en el que participaron más de 6 millones de ciudadanos y ciudadanas y se produjeron un número importante de intervenciones y más del 60% de esas intervenciones, de esas propuestas que fueron colocadas como parte de este proceso de consulta pues resultan favorables al proyecto de Código de la Familia. O sea, en este punto un poco no sería muy ostensible pensarnos en un referendo negativo para un proyecto de Código de la Familia, de lo contrario ya los elementos negativos hubiesen estado aflorando desde el proceso de consulta popular. Esa es una manera de observar el asunto. Ahora mismo no pudiera ni siquiera predecir lo que va a suceder en el referendo, pero sin lugar a dudas la información que ha arrojado el proceso de consulta es una información, digamos, positiva en términos de cómo las ciudadanas y los ciudadanos han comprendido las propuestas que integran el proyecto de Código de las Familias, sobre todo aquellas propuestas que se vinculan con los derechos de las personas con sexualidades no heteronormativas. Efectivamente sería la única norma que se aprobaría por referendo y ahí criterios han existido disímiles. Hay quienes han manifestado su desacuerdo en el sentido de que se estaría llevando los derechos de una, digamos, de minorías a referendo. Ese no es un criterio que yo no abrazo mucho. Primero porque no estamos hablando de que se lleve a referendo un grupo de derechos que forman parte de la propuesta. Se estaría llevando a referendo toda una norma jurídica que es importante que se ponga sobre la mesa, no solo aborda los derechos de las personas con sexualidades no heteronormativas. Y lo otro es que no me gusta mucho tampoco abordarlo desde la perspectiva de las minorías. Yo creo que esta es una propuesta de norma jurídica de todas las personas. Por donde quiera que la observemos, hay una vinculación a los derechos de todas las personas. Va más allá, como bien decías, de los derechos del colectivo LGBT. Manuel, contanos cómo es ser activista por los derechos LGBT en Cuba y cómo ha ido cambiando lo que es el tratamiento oficial de la homosexualidad, de las orientaciones y de las identidades disidentes, por decirlo de alguna manera, desde el inicio de la revolución hasta ahora. A ver, bueno, me haces una pregunta que casi es una tesis de doctorado. Mira, yo te puedo compartir mi experiencia personal, que además ha sido una experiencia muy particular, porque ha sido parte, insisto, de una experiencia que sobre todo ha tenido una historia en Cuba, que ha sido un activismo que ha existido, criticado, pero ha existido, muy relacionado con la lógica institucional. O sea, yo me formé como activista, tuve conciencia como activista a partir de mi vinculación al Centro Nacional de Educación Sexual, al CNSEX, que es una institución estatal. Y la mayor parte de mi activismo la desarrollé justamente como parte de esta institución y también compartí con colegas activistas de una trayectoria importante que han desarrollado su activismo muy vinculado o en diálogo no solo con esta institución estatal, sino con otras instituciones estatales y otras instituciones de la sociedad civil. Entonces, mi experiencia ha sido esa, ha sido una experiencia ligada a este activismo que, insisto, ha sido criticado, porque también, de alguna manera, se pretende ilegitimar la posibilidad de ejercer un activismo en diálogo que no significa que sea un activismo acrítico en relación a la gestión del propio Estado, a la gestión del propio gobierno, pero que sí, definitivamente, es un activismo que apuesta por el diálogo con las estructuras políticas, sobre todo teniendo en cuenta que este puede ser un elemento que amplifique las voces desde el activismo y que, de alguna manera, potencie el tratamiento político de las demandas que se colocan sobre la mesa de diálogo en ese sentido. Te digo, esa ha sido mi experiencia. Hay probablemente otras tantísimas experiencias. Yo creo que otra de las cuestiones que me comentaba tienen que ver con la visibilidad de cómo se observa o cómo ha ido ubicándose en el contexto político cubano, justamente, las existencias de las personas con sexualidades no heteronormativas. Ese ha sido un proceso, porque, además, me comentabas desde el 59 a la actualidad, habiendo transcurrido más de 60 años, no ha sido un proceso uniforme, no ha sido un proceso tranquilo, no ha sido un proceso calmo, ha sido un proceso que muchas personas han catalogado como un proceso, digamos, complejo, como un proceso con contradicciones, contradicciones propias de un proceso revolucionario que aún está en desarrollo, un proyecto social y político que, por supuesto, todavía pugna en su construcción. Y yo creo que también tiene que ver con las contradicciones propias de los procesos que perciben el logro de la justicia social. O sea, ha sido un tránsito de la invisibilidad a visibilidad. Ha habido un tránsito de, incluso, la invisibilidad en términos de políticas públicas a la visualización en documentos tan importantes como el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, que desde mi punto de vista es la concreción más palpable de la voluntad política del Estado y uno de los elementos que se ubican acá justamente es el enfrentamiento a toda forma de discriminación, incluyendo las discriminaciones por orientación sexual, identidad de género, por sexo, por género. Y bueno, cuando hacemos un paneo muy rápido por las normas jurídicas o las principales transformaciones que se han dado en los últimos 15 años, pues tenemos modificaciones en el ámbito laboral y la introducción de la no discriminación por orientación sexual, este mismo, que de hecho fue previo al PENDES, al Plan de Desarrollo Económico y Social, hasta 2030, los propios objetivos de trabajo del Partido Comunista que introduce la no discriminación por orientación sexual y en ese caso no se ubica la identidad de género, sin embargo, en el PENDES se ubica. Sí. Manuel, bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, ha sido un placer dialogar contigo. Al pasar, bien. Gracias a ti nuevamente, a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y en franzmitty4.com. Gracias.